hola chicos cómo están bienvenido a otro vídeo de mi canal espero que se encuentren súper 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 bien en el vídeo de hoy les voy a estar enseñando un haul si otra vez un haul de shot miss eight aunque estoy un poco nerviosa porque ustedes saben que cuando uno ordena de la página de shot miss eight le llega la bolsa le llega la bolsa de adentro como inflada y yo la siento que está como se desinflamó entonces tengo miedo que algunos productos se hagan roto o algo pero vamos a ver ok esto esto es lo que yo compré como ustedes pueden ver que llegó como desinflamada espero que no haga nada roto adentro así que le voy a estar enseñando qué te pedí esta vez pues bien voy a estar cogiendo el producto al azar no voy a estar cogiendo productos como que en un orden específico así que le voy a estar enseñando todo ahora yo sé que yo ordeno mucho de esta página pero que no puedo evitarlo porque la cosa es un dólar y lo que tú gasta vamos a decir eso fuera en otra a tener farmacia con dos productos te compra casi mente 20 productos vamos a decir entonces pues obviamente que a mí me gusta aprovechar porque ellos constantemente también salgan productos los martes y los jueves así que si ustedes quieren ordenar de la página espérense al jueves o al martes para que pues acaso porque siempre sacan cosas nuevas así que vamos a empezar bueno lo primero que cogí fue esto que se supone que sea como que un roller para tu cara como para masajearte tú bueno tu cara cogí esto para tratarlo bueno aquí está lo que ordené cuáles es tenso así que este vídeo va a ser súper largo me cogí este polvo que este giovanni que es el mineral face ahora y lo cogí y lo cogí en el tono soft honey así que vamos a ver qué tal el tono porque eso de coger el tono en el internet es un poco complicado y la verdad que para costar un dólar el paquete no se ve como que tan chip y bueno ese es el tono más oscuro que tenía y yo creo que la verdad me puede funcionar para un polvo para todo mi rostro así vuelo un poquito me llora agua como pescado ahora como pescado algo pero vamos a ver qué tal lo siguiente que me cogí fue esto que es un jabón para lavar tus brochas y yo lo cogí en el olor peach y huele bastante bueno lo siguiente es este green tea plus vitamin e que es un cleansing balm y la verdad es que no necesitaba otro cleansing balm porque tengo uno de she glam y también tengo uno de aus pero quise tratar este porque es súper barato y si me funciona pues me voy a comprarle más grande porque tienen un pote más grande pero quise probarlo primero así que me compré chiquito lo siguiente es este jelly jam lip mask y la verdad es que me lo compré porque tengo uno no es de esta misma línea es de otra línea diferente y ese me encanta me encanta muchísimo entonces decidí comprarme este a ver qué tal a ver si es tan bueno como el otro que tengo bueno y me cogí esto que es un exfoliante para tu cuerpo y bueno me lo cogí para poder la dama la espalda las piernas y etcétera me compré este ajice para las tus para las pestañas y la verdad que no uso pestañas pero lo que sé comprar porque tengo uno que es como que tú te puedes hacer un eyeliner y te pega la pestaña te sigan entonces decidí cogerme este que es transparente por si acaso no tengo deseo de hacerme un eyeliner para poder hacerme las pestañas y bueno como le dije no uso pestañas y que sí pero quiero empezar a usar pestañas así que compré una chiquita y de de sila para como que tal tratando y a ver qué tal y me cogí esto que es el velvet lips y lo cogí en el tono aria ese es el tono muy bonito como un rosado morado también me compré esto que es un bomb skin rescue que lo que usar en los labios lo puedes poner en la piel y vi mucha gente que decía que esto era súper bueno así que también decidí comprármelo me compré este primer que no se siente como que se estaba botando o algo porque se siente como un producto por afuera pero bueno no es que necesiten más primer porque ya tengo como algunos tres primer de de agua pero me quise comprar ya también este para ver qué tal aunque ni siquiera he probado los otros pero bueno ya te saben tengo este que es el perfect filter face primer y la verdad que el producto no dice para que se pasa que que clama acepte bueno esto era una de las cosas nuevas en la página que es la máscara de big boss mascara y es un volume en length no la voy a destapar porque tengo más cara abierta y no quiero destapar como más cosas que ya entiendo porque ellos no inflaron tal vez las la bolsa porque me empacaron lo que se puede romper en esta cosita que está aquí que eso es todo lo que se puede romper y ya después todo lo otro no es tan fácil que se rompa entonces lo mejor fue por eso que no me lo no me lo inflaron así que le voy a estar enseñando bien rápido qué es lo que tengo aquí bueno lo primero es esta paletica que es la sunday afternoon yo bueno mi cuñada me regaló la que es como media azulosa y la vi que se veía bien y decidí comprarme esta ella también se compró esta a mí me gustó y yo decidí también comprármela pero estos highlight porque la verdad es que me gusta mucho y este es en el tono contest creo que se pronuncia así ahí está el nombre por si acaso tengo como tres de esto y me gusta mucho así que decidí cogerme otro déjenme hacerle un swatch ahí está el tono si se ve un poquito medio oscuro pero creo que lo podré usar como quiera lo siguiente es este rubor que este amigos usan que los rubores no se pueden quedar y así se abre o sea puede sacarle esto aquí atrás tiene como una brochita aunque yo no uso esas brochas ese es el tono el tono antique y se ve súper súper lindo ups este tono ahí es como un poquito medio peachy compré este tono también la verdad que pensaba que van a ser un poco diferente pero la verdad es que se ven los dos igualito este es el este tono que es en el tono bueno este no trajo el sticker atrás como trajo el otro son no sé en qué tono es este pero creo que se llama peach harmony algo así no me acuerdo muy bien pero creo que sí la verdad es que si ya sabía que eran tan casi mente iguales me había comprado uno solo y ya me compré este eyeliner que es waterproof long wearing vamos a ver qué tal dice que es smudge proof black no flaking así que vamos a ver qué tal cuando lo probamos me compré esta brocha porque me compré dos brochas y la verdad que me gustaron muchísimo y esas brochas solamente son un dólar y la verdad es que siento que valen la pena total hasta siento que podían costar un poquito más se siente un poquito medio ligerita pero la verdad es que fenomenal también tengo este lip gloss que es de la girl ahí está el tono vamos a ver qué tal pero cuando yo lo saco se siente bien pesado y como pegajoso pero bueno vamos a ver me compré esto de perfiladores me compré esto que es un hair tamer finish in one que supuestamente es para como que si tú tienes cabellito o lo que sea peinártelo admito no tengo nada de flyaways nada de eso así que no lo voy a estar detapando para usarlo también me compré esto ellos tienen también como skin care estos son como cleansers para lavar de la cara pero lo cogí en diferente como que tienen diferentes ingredientes así que lo compré para tratarlo me compré esta máscara que tiene la varita para peinarte la pestaña la tiene pequeñita así que la voy a usar para la pestaña de abajo porque a veces cuando uso una grande me riega también en la parte de abajo y a eso me fastidia eso me compré estos son como hisopos y se llama magic makeup remover sticks son estos como ven son hisopos en la parte de arriba aquí ustedes le craquean eso y después va a salir un líquido y el líquido se va a poner en la esponja y ustedes se limpian el mistake que hicieron me compré también esta otra brocha que como les dije si se van a comprar una brocha de esa marca o sea de la página de ahora les recomiendo muchísimo estas brochas porque son las mejores o sea para que se ven como de mejor calidad bueno aquí tengo par de lápices que esto es un eyeliner pero es en azul ahí está el el swatch del eyeliner me compré este lip liner que es de LA Colors ahí está el tono pensé que iba a ser un poquito como más marrón no sé pero bueno tengo este que es un eyeliner está ahí ya puedo ver que desde entrada este lápiz no vas a funcionar porque se siente súper súper o sea como que duro para poder tú hacer un swatch y cuando tú lo haces ni siquiera pimienta tanto así que ya puedo ver de por sí que esto no va a funcionar pero bueno vamos a ver a tratarlo porque uno nunca sabe me compré este ajiste que es para como para glitter y cosas así me compré esto para no sé utilizarlo para mis eyeliner lip liner o para brocha sentí que me podía convenir para algo tengo otro lip gloss de LA Color ok es este de aquí el otro era este y este 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 tiene como un poquito más de brillo y es un poquito más claro que el otro pero como pueden ver no tienen tanta diferencia tampoco ok me compré también esta máscara porque es supuestamente bueno no supuestamente vi muchísima gente que recomendaba mucho esta máscara que es la fat lash que es la misma que le enseñe para pestañas de abajo pero en versión en versión para la pestaña como de arriba también me compré este buttercream en el tono disco no se lo voy a detapar porque la verdad es que cuando ustedes tapan esto se pueden resecar pronto y como no lo voy a estar utilizando ahora mismo prefiero mejor dejarlo sellado para que no se me vaya a dañar pero le puedo decir que son o sea son muy buenos también me cogí esto que es un finishing powder en el tono toffee que la verdad es que pensaba que iba a ser mucho más oscuro porque pensaba cogerlo para bronceador pero a lo que veo casi es mi tono sí no van a poder ver nada pero se ve un poquito más oscuro en la página y también me cogí esto valor highlight que a mí me encantan me compré uno y son hermosos son como en forma de crema casi me desaparecen como lo de color pop miren qué potencia ok es un poco medio raro donde yo le puse el swatch pero son súper potentes y no se le ven partículas de glitter ni nada de eso también me compré este que es un naranjado en el tono energetic y me compré también este que es un rosado y este es en el tono dance fever me compré esta máscara azul porque ya tengo la morada y la verde y quise comprarme la azul me compré este contour stick de la girl que quise tratar a ver qué tal la fórmula ya vamos a ver dónde poner nada aquí pero no voy a ponerlo aquí uh se siente súper cremoso no me esperaba eso la verdad se siente súper cremoso también me compré esto que es un exfoliating bath cloth que es como aquí está aquí atrás que es para tú bañarte y exfoliarte pues también me compré esto me gusta comprarme cosas como para exfoliar mi cuerpo me compré estos dos pout lip gloss de LA Curlers también es el que está aquí tienen un olor bien rico y también me compré este que bueno en la página se veía un poquito más clarito no se veía tan oscuro como se ve aquí creo que se llama Mua y este Butterfly Kiss me compré este setting spray no me acordaba que me comprara el setting spray porque tengo uno y la verdad es que no me acuerdo comprándome otro porque todavía tengo el mío lleno pero bueno no sé tengo que chequear mi lista a ver si fueron ellos que me lo pusieron o después si yo lo compré tengo este eyeliner en el tono en el tono brown me compré también este lip liner y la verdad es que me lo compré porque se veía más marrón en línea y la verdad es que en persona se ve un poco más peachy bueno me compré también el eyeliner en negro me compré este eyeliner en blanco cual tengo miedo tengo miedo bueno el blanco está un poquito mejor que el morado pero como quieras tiene que como que pasarlo muchas veces para que se vea un poquito medio opaco pero bueno como les dije vamos a tratarlo en el ojo a ver qué tal me compré también este lip liner la verdad que no sé en qué tono y casi mente también es igual que el otro marrón pero este es un poquito como más tirando a naranjita pero me gusta también me quise comprar este con celi pero lo que veo se ve demasiado peachy aunque bueno lo puedo usar como para corregirme las zonas de ojera y este supuestamente es el tono nude como pueden ver se ve sumamente como un color salmón este corrector lo voy a tener que utilizarlo como para cancelar la oscuridad abajo de mis ojos porque la verdad que este tono para nada va ahí conmigo y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó el vídeo no te olvides de darle like y comentar en la parte de abajo si quisiera ver como que yo tratando esos productos o si quisiera que tratara algo en específico así que me lo dejas en los comentarios y dale like a este vídeo que me ayuda muchísimo y muchas más gracias si llegaste hasta el final un beso grandísimo donde quiera que estén y nos vemos por la próxima bye bye ¡Gracias por ver el video!